El sorteo Loto Muy buenas tardes amigos Hoy es lunes 22 de febrero de 2016 Son las 2 de la tarde Y comenzamos pegando y ganando con Pega 3 Conocemos el primer número seleccionado Muy atentos porque este es 63 Segundo número Muchísima suerte porque este es 51 Tercer y último número ganador Es el 94 Repito una vez más Los tres números ganadores 63, 51 y 94 Ahora acompáñenme a multiplicar Su dinero con premiados Alicen todos sus boletos porque rápidamente Conocemos el primer número seleccionado Su primer dígito es 1 Segundo dígito 5, primer número premiado Es el 15, acompáñenme a conocer El segundo número ganador Primer dígito 4, segundo dígito Muy atentos porque este es 9 Segundo número premiado 49 Repito nuevamente Los dos números ganadores de premiados 15 y 49 Ahora acompáñenme a conocer El número ganador para la diaria Y la jugada diaria Más una de esta linda tarde Les deseamos muchísima suerte Porque conocemos el primer dígito seleccionado Y este es 2 Segundo dígito 5, número ganador de la diaria Es el 25 Su símbolo de sueños Balanza En el cuadro del cuerpo Representado por el muslo Otros números relacionados 04 y 60 Ahora acompáñenme a conocer El número ganador para diaria Más uno de esta tarde Les deseamos muchísima suerte Y mire bien su boleto Porque el número seleccionado es 8 Repito nuevamente El número ganador para la diaria Es el 25 Su símbolo de sueños Balanza Y para diaria Más uno es el 8 Muchas felicidades Que tengan todos Una linda tarde Las Esferitas de la Esperanza Presentaron El Sol